La ciudad de Guarenas está de aniversario y las autoridades nacionales y regionales realizan diferentes actividades en honor a su fundación. Nuestra compañera Adriana de la Roca se encuentra en el municipio Plaza y nos amplía esta información adelante. Sí, gracias por el contacto. 397 años está cumpliendo Nuestra Señora de la Copacabana de Guarenas. Este es el nombre original de la ciudad. Hace pocos minutos culminó una misa en acción de gracias en la iglesia que lleva su nombre. Y en este momento estamos en la Plaza Bolívar, lugar donde se ha realizado una sección solemne. El orador de orden, Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, quien se dirige en este momento a los medios de comunicación. Sí, bueno, estoy muy satisfecho, orgulloso, honrado por haber sido seleccionado para dar un discurso con motivo de los 397 años de Guarenas. Que obviamente existía como sitio de vida para los indígenas pobladores de estas tierras antes de que los españoles la fundaran. Pero aún así, con el historial de lucha que tiene Guarenas, primero en la resistencia heroica contra el ocupante español, luego por la lucha en favor de la independencia y posteriormente en el año 89 al ser pionera en las luchas victoriosas contra el capitalismo neoliberal, al gritar basta frente al paquete neoliberal de Carlos Andrés Pérez, pues esta fecha fundacional ha quedado suficientemente lavada y revestida de gran patriotismo. Así que hoy hemos venido a celebrar estos 397 años de la fundación de esta Guarenas rebelde y redenta, patriótica y revolucionaria, y además a comprometernos en una celebración por todo lo alto de los 400 años de Guarenas, que han de celebrarse en el año 2021, año del bicentenario de la Batalla de Carabobo, y además año especial en el discurso del comandante Chávez, pues nos compromete con los 200 años de la independencia de Venezuela, lograda gracias a la Batalla de Carabobo, y nos compromete además en atender los clamores, los desafíos, las necesidades del pueblo de Guarenas de cara a ese cuatricentenario. Así que yo le he pedido al ciudadano alcalde que tenga la gentileza, y si el pueblo de Guarenas no lo objeta, de ser incorporado a la comisión que ha de organizar las celebraciones de los 400 años por todo lo alto de esta hermosa y rebelde ciudad de Guarenas. Agradecemos al ministro para la cultura, Ernesto Villegas, pero como él lo acaba de decir, aquí hace acto de presencia a la máxima autoridad del municipio Ambrosio Plaza, Luis Figueroa, para que nos comente lo que es la importancia de mantener las tradiciones y el gentilicio de aquí del Guarenero. Sí, estamos en Guarena, esta ciudad hermosa, donde Bolívar, y nosotros en este momento le damos la cara al Ávila. Esta es una ciudad aguerrida, una ciudad de origen indígena, pero que luego, con todas las migraciones internas, pues tiene esta configuración multicolor, multiétnica. Aquí en Guarenas, pueblo rebelde, estamos apuntando estratégicamente al rescate de nuestros valores y nuestras tradiciones, porque nuestra gran lucha es hacia los 400 años convertir esta ciudad en una ciudad productiva, que ya no sea recordada más como ciudad dormitorio, sino una ciudad pujante, en desarrollo, donde el campesinado forme parte de la foto de Guarena, donde la población produzca, donde tengamos un sector industrial identificado con nuestras tradiciones y rescatando el valor de ser de Guarena. Venimos del carnaval, fue un carnaval hermoso, donde los que participaban, los que animaban, los que desfilaban, los que le dieron vida, fue la propia gente de Guarena. Y hoy, en este Día de Guarena, vemos cómo se mantiene la movilización, la alegría de la gente. Esto apunta a que vamos por el camino correcto, el camino de la integración, de la inclusión, de la atención al pueblo, y de que triunfe la paz en Venezuela, y Guarena será fe de eso, será testigo y será ejemplo de ese proceso de construcción de la paz con inclusión aquí. Bienvenidos a Guarena. Agradecemos la palabra de Luis Figueroa, alcalde de Guarenas, anteriormente el ministro para la cultura Ernesto Villegas, en un acto donde celebran los 397 años de esta ciudad, donde además se han colocado la orden Ambrosio Plaza en primera, segunda y tercera clase a personalidades destacadas de esta ciudad. Adelante, estudio.